Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque se lanza la lanzadera Playstation. ¿Qué es esto? ¿De qué sirve? ¿De qué trata? Pues bueno, atentos, porque es una iniciativa que forma parte de Playstation Talents, está en busca de nuevos proyectos que estén en fase de desarrollo por estudios emprendedores en la industria del videojuego, el plazo, bueno, para decirlo que es Playstation Talents, forma parte de la búsqueda de Sony, de estudios desarrolladores que emergen y que tienen realmente calidad para sacar un videojuego en sus consolas, ¿no? El plazo de inscripción estará abierto hasta el 31 de diciembre para todos aquellos estudios indies que estén en fase de desarrollo, cinco meses mínimo, más o menos una fase beta de algún videojuego que deseen ver en el mercado y necesiten ese último empujón. La compañía elegirá cuatro proyectos y les cederá un espacio físico para trabajar en Madrid, kits de desarrollo de Playstation 4, asesoramiento técnico y legal y una campaña de comunicación en medios propios durante el lanzamiento. También el objetivo de Sony España es publicar anualmente a través de esta lanzadera Playstation 4, títulos españoles bajo el paraguas de Playstation Talents, un programa pionero de la campaña que engloba todas sus iniciativas para potenciar el desarrollo local y situar a España como referente en el mundo de los videojuegos. La lanzadera Playstation quiere dar apoyo a esos estudios independientes que tienen mucho talento, pero que les faltan medios y ayudas para poder hacer su proyecto realidad. Realmente me parece una idea espectacular, impresionante y bueno, espero que algún estudio indie que me esté viendo y no sepa de esta lanzadera, pues que la aproveche y que muestre sus productos ahí porque ojalá podamos ver pronto a muchos estudios triunfar y que sean de nuestro territorio, ¿no? Sería un orgullo, orgullo como español. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.